Hola mis queridos amigos, mi nombre es Mariusi Coye, estoy aquí en representación de Giza Spa, promocionando lo que es una radiofrecuencia facial, donde nosotros estamos ubicados en el centro comercial Aeroplaza, esto es en la avenida de las Américas, detrás de lo que es el banco bolivariano y lo que es la FIVECA, donde nos pueden visitar sin ningún inconveniente. Tenemos no solamente spa, hacemos pilates, tenemos también peluquería y podemos brindarle un servicio totalmente de primera. Están cordialmente invitados a que nos puedan visitar sin ningún problema, de lunes a sábado, en horarios de 8 de la mañana a 7 de la noche, sin ningún inconveniente. Pues, ¡los esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!